El Gran Dios El Gran Dios Viene Cristo Viene Ya está en la puerta No eres tiempo De ignorar El llamado de la paz De tu puerta Vendrá Jesús Vendrá El hombre muere cada día en dolor Porque rechaza el consejo del Gran Dios Como mentira Él se toma la verdad Y así la noche lo castiga sin piedad Su vida es una farsa Porque no escucha al Padre Que lo ama Este es el tiempo de escuchar al Salvador Porque es el dueño de la vida y el amor Él lo predijo hace mucho tiempo atrás No es mentira que un día volverá Mira Jesús ya viene No es el tiempo de mirar atrás Viene Cristo Viene Ya está en la puerta No es el tiempo de mirar No es el tiempo de mirar El llamado de la paz La puerta de tu puerta Vendrá Jesús Vendrá Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.